...sobre esto, y es el impacto de AI, es exclusivo y que por primera vez lo mostramos públicamente. Entonces este mito, ¿no es cierto?, de que uno si se porta bien, tengo menor rentabilidad. ...sobre este mito, que fue entregado en Perugía. ...banks y otras instituciones financieras no deben esperar... ...las acciones, ¿no es cierto?, medidas por el MCA en algo que es... ...estoy tratando de convencerlo, ¿no es cierto?, de que esto es importante... ...para que demos su sabiduría, y acumular a sus propias... ...y colaboración de la naturaleza, es el pensamiento supremo de la institución... ...y como escuchaste esta mañana con el gobernador, él tiene muy altas expectativas... ...nosotros desde Vida Invest tenemos un área específica que trabaja con todas las tecnologías... ...creemos que la tecnología es un medio para llegar a mucho más. Por ejemplo, si lo vemos no solo desde el lado climático, sino también del lado de inclusión... ...los pagos digitales. Si no tenemos acceso, es imposible que las personas también evolucionen. Eso para el lado de inclusión financiera, pero también estamos trabajando... ...con diferentes tecnologías para trazabilidad, para identificar cómo van pasando... ...cada uno de los productos, ya sea agro, ya sea forestry, y hacia dónde llegan... ...cómo se han sembrado, cómo se han generado y cómo se están vendiendo y a dónde.